Yo soy Bere y bienvenidos a mi canal de Bere Channel Kids Espero que les guste mucho Un beso enorme para todos Esta cosita tan hermosa, mordedora Puede... Puede hacer muchas cosas Puede trepar montañas Y más Y... ¿Alguna vez pensaron... Esto... Esto... Mi perra va a... Mi perra va a trepar una montaña Sí Si ella puede, yo puedo Si ella hace cosas que yo no hago Yo puedo hacerlas Aunque no las haga Y... Si ella... Si ella hace cosas que yo nunca pensé hacerlas Yo las puedo hacer Porque Dios, mi salvador Hizo todo eso por mí Por mí, o sea... ¿Qué? Sí, por mí Miren, yo me lastimé ¿Ven? Me lastimé ahí Bueno, no se ve mucho ahí Y... Yo digo Dios permitió que me lastime el dedo Pero... ¿Por qué quiso hacer eso? Dios no nos permitió Dios dijo Si te pasa esto, vas a aprender Muy bien, mira la cámara Si te pasa esto, vas a aprender de mí Y todo lo que yo aprendí de vos Es gigantemente bueno Te invito ahora Que abras la puerta de tu corazón Pic Y que entre el amor de Dios Y que no entre cualquier cosa más Que entre el amor de Dios Aunque... No sé si en Carucha puede entrar Pero claro que entra Si entra en Carucha Entra en mí Ey, me está haciendo un poco de mal Y... Y Carucha Mi perrita Tiene tanto amor para dar Como el de Dios Tiene tanto cariño Que... Que no se sabe cómo explicarlo Como Dios tiene el cariño por vos Dios tiene un plan para vos Y todo eso es para Dios Aunque piensen Esto es absurdo Vamos a sacarlo No Yo voy a abrir la puerta Vamos a abrir Lo que tiene el pelo largo Abra la puerta de su corazón Ahí Donde tiene el corazón Abra la puerta Choco Choco Nosotros vamos a contar Gracias Orines Perfecto es tu amor Tomaste libertad Llegaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Por Jesús te adoro Por lo que hiciste El Señor Quiero terminar Esto Hablando de esta Si tienen miedo, tienen que saber algo Dios está conmigo en el estómago Todo lo que ellos creen que pueden hacer, lo van a hacer Por el amor de Dios Por su misericordia Por su amor van a crecer, van a orar, van a orar Te invito a hacer una oración rápida Sé que te interesa mucho ella, carucha Pero te invito a cerrar los ojos ¿Para qué hay que cerrar los ojos? Para prestarle atención a Dios Vamos a orar, carucha, dame la manito Señor, te damos gracias por esta vida Te pedimos para que el coronavirus se vaya Por los familiares de estas personas Te pedimos en el nombre de Jesús Se va fuera el coronavirus de los abuelitos, de las personas Los ladrones se vuelven buenos y los que están mal se vuelven bien Para que el coronavirus se vaya de acá En el nombre de Jesús, que va el coronavirus inmundo Que va para todos, que estén bien y que nada más les pase Amén Si Dios te habló Y si no lo escuchaste igual Porque abriste más la puerta de su corazón Y si oraste conmigo también Y los que no cerraron los ojos Pero que escucharon También les dio permiso Espero que les haya gustado este video Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de estos videos Si quieren que salgan más videos con Caruchita Caruchita de atrevidita Ahora no va a ser las locuras de Bery Va a ser las locuras de Bery y de Carucha Bueno, gracias por estar siempre presentes Chau 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 Ey, escúchame, escúchame No se muerde delante de cámara, ¿me entendés? No se muerde Mirad, mirad Vamos a orar Señor, vamos a mirar la ca... Uy, perdón Eh, perdón No se muerde delante de cámara